hola amigos de youtube cómo están estamos en esta ocasión para hacer la planeación de este marzo del 2021 y como ven no me decía mucho por todos los colores así es que elegí una gama de amarillos ocres marrones para ver qué usaba este mes lo planeé con todas las semanas de van a ver hice esa portada todo está bastante marcado en lápiz para que lo puedan ver y volví a mi primer amor que es la botánica y quería practicar estas florcitas que las había visto en el canal de yaida camel que me encanta y bueno quería probar ya que me salió de esta letra esto del metálico del lápiz metálico que habíamos probado en un vídeo anterior así es que bueno empecé a asombrar todo lo que es el contorno de la letra y tenía dudas porque bueno no había hecho pruebas de colores ni mezcla de materiales por lo que ven que estoy mezclando lápiz con marcadores una mezcla que a mí un poco se me complica porque el marcador obviamente resalta un montón al lado del lápiz y bueno ya van a ver que esté hice todo el borde traté de ir dejando la sombra para el costado derecho y en ese lugar me sale una floritura que nada en un momento me salió así quería darle un toque cómodo con ese doradito medio verdoso y bueno la verdad es que ahí se comió la luz y con el lápiz blanco pero no funcionó lo dejé descansar y comencé a hacer las plantitas que no las hice perfectas porque me gusta cómo queda ese estilo medio dibujado así que quede como busquejado pero con la microfibra y lo hice con la microfibra gris para que no resalte demasiado ya que la letra era bastante llamativa ya y bueno es como que voy siempre mediando en eso para que no resalte todo en la página y se los dejé en tiempo real para que vayan viendo más o menos cómo se pueden hacer hojita sobre hojita yo sigo practicando todo esto y la verdad es que cada vez me gusta más así es que bueno quiero pronto en el canal empezar a mostrarles un poco más de esto pero todavía no va a pasar van a faltar un par de vídeos más para que comencemos a hacer eso y bueno ahí ven un poco más de cerca la idea es que las líneas no sean perfectas sino que vayan siendo un poco sinuosas ahí les mostré que estaba tomando mi mate mientras porque bueno este vídeo lo grabé hoy a la mañana porque no tuve tiempo antes y bueno este color del filgo pastel del resaltador me encanta entonces de por sí ya lo quería usar de nuevo y me gusta mucho el color quizá no es tan pastel como por ejemplo el travi que lo uso después este y bueno ahí fui probando las diferentes combinaciones me encanta ese beige que lo quería usar mucho y bueno este natural me olvidé que era flúor así que rey después le pasé otra vez el amarillo clarito probé con el rosa que tampoco funcionó y también lo mejoré con el amarillo y bueno ahí fui probando para que quedara más o menos homogéneo y como ven tuve que agregarle luces con la univolt blanca porque se les había quitado con el lápiz y bueno pensé que estaba grabando y no grabó así que quedó así pero ya lo van a ver al final del vídeo y acá bueno se me ocurrió esta frase cuando lo estaba haciendo muy rápidamente porque bueno todos tenemos que perseguir metas en nuestra vida así es que los invito a que persigan esa meta que están buscando hace mucho tiempo y que quizás tienen ganas de bajar los brazos pues no no hay que hacerlo nunca siempre hay que seguir adelante en este caso me dejé llevar un poco por el trazo del resaltador y bueno quizás la pifí un poquito en la e en la u final pero quedó bastante bien estuve practicando mucho lo que es la letra cursiva así es que es un poco eso lo que quise practicar este mes que sea todo en cursiva es complejo por ahí diferenciar los distintos tipos de letras porque tienen solamente detalles a veces que las diferencian unas de otras creo que se nota más cuando hice los días ya lo van a ver más adelante y esta vez bueno elegí hacerlo con la microfibra de un milímetro que me encanta como queda en negro y decidí dejarlo así limpio si después le agregó algo más lo subiré por instagram que los invito a seguirme está en la descripción del vídeo y sigo practicando este tipo de letra como les digo cursiva ahí tuve un poco más de control como ven y amo amo este beige de ahí dejé un lugar para el objetivo del mes y quise resaltarlo para probar cosas diferentes quizás es muy fuerte también ese pastel de figo que sería un naranja digamos en el brush pen como ven les voy dejando cuando muestro como borro con la goma para que vean que todo está marcado a lápiz antes así es que después me dicen si les gusta que deje eso o lo saco quizá no es necesario que se los muestre pero me gusta por ahí mostrarles todo todo el proceso que hay detrás del vídeo porque a veces hay partes que no se muestran y son importantes como por ejemplo ahí que borré un toque antes porque si no después no me cuesta un montón borrar arriba del marcador y ahí como ven con unas líneas queda todo mucho mejor ese es el travi texting ven que es mucho más clarito y como les dije este mes voy a probar estas semanas marcando todos los días y dejando un espacio no tan grande pero sí considerable para anotar unas 6 7 tareas quizá por día quizá este el título de la semana quedó muy grande pero como lo que quería era practicar este lettering esta caligrafía digamos bueno lo deje así grande y lo puse en gris como para que también no resalte demasiado y si resalte en los días de la semana sigo practicando también estas florcitas y siento que está bueno esto lo uso como como trabajo de práctica para hacer las ilustraciones y letras que tengo ganas de practicar para eso también sirve el bullet journal o un art journal también que más adelante vamos a ir completando un poco más yo lo he seguido completando el que hicimos en el canal pero se los estoy mostrando por reels y en instagram pero más adelante quizás preparo unas clases por acá o les muestro como ir rellenando el art journal yo lo estoy haciendo mucho con botánica como ven es lo que estoy practicando en este momento acuarelas y todo ese tipo de cosas que es lo que quiero mejorar para mostrárselo a ustedes acá en el canal como ven ahí probé algo diferente que es hacerlo con el resaltado beige directamente con la parte fina de la punta siempre borro un poco para poder colocarlo mejor y que no resalte tanto el lápiz de abajo ahí con el brush pen lo hice a lo mismo tipo de letra y ahí la verdad que salió muy lindo a mí me gustó un montón no sé ustedes pero siento que voy mejorando en el agarre y la cuestión de manejar los finos y gruesos con el brush pen también vienen nuevos brush pen en el canal que ya los tengo pedidos así es que suscríbanse denle like comenten porque se vienen muchas cosas nuevas nuevos productos para probar ya no voy a probar o sea voy a probar todas las marcas y algo que me quedan pero todavía vienen otras marcas nuevas así es que estoy muy contento por eso y también vamos a hacer caligrafía con plumas y bueno demás otras encuadernaciones también así es que bueno espero que les guste todo el contenido que estoy probando por ustedes y que si les gusta puedan compartirlo para que me ayuden a seguir y a llegar a más gente y a llegar a los mil suscriptores que es este mi meta para para este año no para este año sino para estos meses si quiero llegar así podemos monetizar el canal y seguir adelante y como ven ahí se me movió un montón la cámara los arrugas que tienen las hojas son de borrar muy fuerte y se me doblaba como ven hice diferentes hojitas y flores en las hojas voy a ver si después las relleno pero creo que no porque al llenar las hojas con con letras cuando escriba se va a ver todo como muy muy lleno ustedes me dirán si les gusta como más saturado como esta página o como las anteriores que es un poco más tenue acá bueno la idea es escribir con negro así es que solamente quedaría eso y también quería probar diferentes cosas pero a mí la onda que me gusta es un poco más así con líneas y bueno así quedó la portada le agregué marcador amarillo para que resalte un poco y un poco de lápiz también para marcar más las sombras y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos un beso grande